Si tú te voltees, yo no te lo voy a tirar en la palma. Ay, ay, ay. Bueno. Ahí va. Ahí está. Mucho así de ella. Claro que te clavo la tortita. Ahí está. ¡Qué tal vez me voy a parar! ¡Vengadora, vengate! Se va toda dulce. ¿Qué tal Vanessa? Mira. Mira quién le va. Sí, salió como a los guapos. Tú votaste por eso también. También, también fui parte. Ahora, pero es menor, ¿no? ¿Te haces problema con la edad? No sé, podemos hablar de ti. ¡Gracias!